¿Sabías que en BBVA, si eres autónomo, dejas de pagar comisiones fácilmente? Sacar adelante tu negocio no siempre es fácil y ahorrar todos los gastos posibles es importante. Por eso, te ofrecemos todas las facilidades para que dejes de pagar comisiones. Solo tienes que tener ingresos superiores a 600 euros al mes en tu cuenta y cumplir dos requisitos más relacionados con tus pagos. Por ejemplo, domiciliar el pago de los seguros sociales y utilizar tu tarjeta BBVA. O quizá prefieres domiciliar el pago de impuestos y las nóminas. Tú decides qué te interesa más. De esta forma, sin tener que hacer ningún trámite ni papeleo extra, dejas de pagar comisiones por tu cuenta, por la cuota anual de tu tarjeta, por realizar transferencias y también por el ingreso o emisión de cheques. Ahora que ya sabes que en BBVA los autónomos se ahorran gastos fácilmente, elige la opción que te sea más cómoda. Y si aún no eres cliente de BBVA, para empezar, no pagarás comisiones los cuatro primeros meses. Dejar de pagar comisiones es más fácil con BBVA. Tu día a día como autónomo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!